En esta presentación les guiaremos sobre cómo podríamos apoyarnos en gestos para realizar todos los pasos necesarios para la fabricación, almacenaje y posterior comercialización de sus productos. Empezando desde la solicitud de presupuesto a parte de su cliente y finalizando por la entrega y facturación del producto. Dividiremos la presentación en estos puntos. Presupuesto de gastos. Presupuesto hacia el cliente. Formalización del pedido. Lanzamiento de la orden de fabricación. Su planificación. La elaboración. La finalización. Y terminaremos con la entrega y facturación. Comenzaremos con la solicitud por parte del cliente. Esta puede venir directamente del cliente o de alguno de nuestros agentes comerciales. Podría venir de un email o una llamada telefónica o a través de una página web creada a tal efecto. El destino, en todo caso, es un departamento dentro de nuestra empresa que se dedica a realizar un estudio de los gastos en los que incurriremos. Y en función de ellos, además de aplicar un margen comercial que queremos obtener, podremos establecer un precio de venta. Nuestro agente comercial, en este ejemplo, nos enviará las solicitudes de presupuesto de sus clientes a través de una página web. La entrada a la web con usuario y contraseña. Una vez registrado, en la parte inferior de la página le aparecerá una lista con todos los presupuestos solicitados. En la parte de la derecha aparecerá la fecha y situación en la que se encuentra cada uno de ellos con respecto al envío a la oficina central donde se tramitarán los precios. En este caso, queremos hacer un supuesto con algunas de las gastosísticas que nos podemos encontrar, entre ellas que el cliente sea o no recurrente y que el artículo sea algo que tenemos en catálogo o sea un artículo nuevo a fabricar. En la parte de arriba, está destinada a realizar filtros sobre la rejilla o lanzar la creación de una nueva solicitud. Un inciso. En este apartado nos referimos a solicitud ya que recordemos que en la demo estamos separando la labor de captación que realiza el comercial con el estudio o previsión de gastos y costes que realizará otro compañero. Volviendo a la pantalla, si nos fijamos en la lista, tenemos algunos presupuestos en los que aparece el código de cliente o no. Si no lo tiene, es que aún no es un cliente en Cilmo. Nos indica la fecha, si está enviado a la oficina y si la oficina lo ha tramitado, es decir, si se lo ha enviado al cliente. En la parte de la izquierda, una serie de iconos que nos permiten realizar acciones de, en el caso de la lupa, sería visualizar el pedido, el presupuesto, y en el caso de un cliente que no se haya tramitado todavía, nos va a permitir modificarlo o incluso borrarlo. La rejilla tiene herramientas de ordenación que se activarán pinchando en la cabecera de cada una de las columnas. Al pinchar este botón, accederemos a la creación de un presupuesto nuevo. Una vez dentro, podemos identificar al cliente a través de su código o buscarlo a través del nombre del cliente. Recordemos que el cliente no tiene que existir, con lo que en ese supuesto indicaríamos el nombre y no indicaríamos el código, lógicamente. En la parte de abajo, tenemos la fecha del presupuesto, el número de presupuesto del cliente, o si acaso queremos vincularlo de alguna forma, si es un artículo de exportación o si es un cliente potencial. Una vez indicados todos los datos, le damos a aceptar, y aquí nos aparecerá un resumen del presupuesto que estamos realizando. A través de los botones de nuevo, empezaríamos a crear un presupuesto nuevo. En algunas ocasiones es necesario vincular esta oferta a alguna oferta anterior, de ahí los campos superiores. Si rellenamos este campo, el campo presupuesto anterior o el campo referencia, el formulario se rellenará de forma automática con los datos de las anteriores ofertas que le hemos enviado. En el caso contrario, nos los rizará, pero no vamos a parar a detenernos en cada campo, porque cada fábrica y producto a fabricar tiene sus propios atributos y características. Una vez rellenados todos los datos, disponemos del botón de aceptar, que finalizará el presupuesto, o el botón de aceptar y nuevo, que finaliza la entrada de este artículo y se queda preparado para la grabación de un artículo nuevo. Continuamos. Habíamos hablado de que podíamos recibir el presupuesto a través de una página web. Ahora vamos a ver de forma rápida cómo un comercial puede pasarnos una solicitud de presupuesto a través de un Excel. Hemos preparado un formato de acorde a las características de cada uno de los clientes, ya en concreto. Aquí tendríamos el nombre del cliente, el agente comercial, los artículos. Aquí nos declararía la lista de los artículos sobre los que quiere hacer el presupuesto. Esto, como siempre, lo podría grabar. Aquí hemos preparado una carpeta por cada uno de los... Tenemos un directorio de presupuestos que cuelga una rama de comercial, con un directorio para cada uno de los comerciales que tenemos, donde... Bueno, aquí estarían los presupuestos que están pendientes de aceptar, pendientes de tramitar, mejor dicho, y aquí los que ya están procesados. Estas solicitudes aún están en ficheros Excel y para incorporarlas al sistema se ha preparado una opción de importación de esos ficheros Excel. Aquí en el directorio diríamos nuestro directorio raíz y a la hora de verificar, pues, rastrearía la aplicación, rastrearía todos los directorios y subdirectorios, los ficheros Excel que haya dentro, para poder incorporarlos en el sistema. En el sistema, insistimos, a nivel de solicitud. Vamos a preparar un presupuesto a un cliente. Para ello, acudiremos a su opción. Aquí en la opción esta de presupuestos, nos aparecerá, como siempre, la parte de arriba destinada a la zona de filtros y aquí en la parte de abajo, pues, aparecerán todos los presupuestos. Ya sea un presupuesto que se ha solicitado, o sea, que ya se ha tramitado, se ha enviado al cliente. En rojo aparecerían aquellas solicitudes que todavía no hemos atendido, no le hemos enviado al cliente, ni siquiera hemos hecho el estudio de los precios. Aquí en esta zona, en esta botonera de arriba, nos permite añadir un nuevo presupuesto, modificar uno que ya existe, eliminarlo o crear un presupuesto a través de uno seleccionado. Esta opción viene bien para poder actualizar un presupuesto, es decir, aquel cliente, por ejemplo, nos ha pedido un presupuesto el año pasado y ahora nos solicita un precio nuevo. Un precio nuevo, las mismas unidades o unidades distintas, pero la fórmula de fabricación siempre es la misma. Entonces, lo que haremos será recuperar el presupuesto anterior y recalcular los precios. Aquí ahora podríamos optar por crear un presupuesto nuevo, pero son muchos datos y muchos particulares de esta empresa, en ejemplo, por lo que vamos a basarnos en uno que ya existe y lo modificaremos. Aquí lo seleccionamos, seleccionamos el modificar y, bien, ¿qué tenemos? La parte de aquí arriba, un código interno presupuesto, la fecha, el cliente, son nombres simulados, nombres y precios también son simulados. En este caso, nos importa que sea una, marcarlo como una opción de exportación, el número de presupuesto del cliente para hacer, sincronizar los presupuestos o dejarlos de alguna forma alincados. Bueno, aquí tendríamos el artículo, en este caso se trata de un nuevo artículo, una referencia que no tenemos en catálogo. ¿Cuántos kilos vamos a fabricar? ¿Cuántas unidades? Bien, aquí unas observaciones que le queramos pasar a nuestros compañeros de fábrica. El presupuesto anterior, lo que nos referíamos antes, podría mostrarnos el presupuesto que hicimos el ejercicio pasado o el año pasado y aquí abajo, en el botón este, recargar precios, pues nos actualizaría los precios de coste, pues, bueno, pues con los nuevos costes que tenemos en nuestros componentes, en nuestro material que vamos a ampliar. Más cosas. Aquí tenemos la opción de crear dentro de un nuevo presupuesto, pues, un presupuesto para varios artículos, esto lo podemos utilizar o este cliente lo utiliza para hacer escalados de precios. Es decir, tenemos un presupuesto para 5.000 unidades y luego tenemos distintos presupuestos para 10.000 unidades, para 15.000 unidades o las unidades que correspondan. Vale, aquí los botones de añadir artículo o quitar un artículo o copiar de un artículo anterior. Vale, aquí en la izquierda tenemos, pues, más características de cómo se fabricaría este artículo o de las características atributos de este artículo. Y aquí en la parte de la izquierda, pues, un poco lo mismo, pero la diferencia del otro es, pues, aquí, digamos que lo que vayamos a colocar aquí, pues, ya nos afecta a la composición del presupuesto. Aquí le podemos decir a cuántas tintas se refiere, ¿vale?, qué consumidores vamos a utilizar y cuáles no, y los departamentos que van a participar en la fabricación de este artículo. Bien, aquí tenemos una primera base, una primera composición de ese presupuesto, según las características que hemos añadido en la parrilla de aquí. Aquí es modificable, bueno, os va a decir el precio de esta caja en este momento. En cuanto a coste de personal, aquí le decíamos cuántos departamentos van a participar en la fabricación de este artículo y aquí le vamos a decir cuántas horas por cada uno de los departamentos. Al indicar las horas, el programa nos preguntará cuáles son las máquinas que van a participar para añadirle al coste de la fabricación la parte proporcional del amortizado anual respecto a las horas indicadas. Y aquí la maquinaria, pues, lo mismo, cuántas horas va a consumir cada una de las máquinas, que como veis coincide el laminador y demás, el consumo en importe y el amortizado de esta operación. Aquí abajo, pues, más conceptos o conceptos acumulados, pues, aquí en confección vamos a utilizar, pues, como vamos a utilizar 5 horas, pues, nos va a repercutir un coste de 53 euros en coste personal, en maquinaria 30 euros, en total coste, pues, los importes que correspondan. Aquí tenemos unos otros conceptos más genéricos, como gastos de estructura y demás, en transporte, en el caso de que eso tengamos que enviar a aportes de pagados, las comisiones, si repercute algún tipo de comisión por algún intermediario, algún freelance que tengamos o demás, otros gastos. Todo esto, como decimos, es modificable, ¿vale? Y aquí, en la zona de aquí abajo, pues, ya está la parte importante del presupuesto. Aquí lo que vamos a definir, en este caso, es el margen mínimo con el que tiene que contarle el comercial, es decir, vamos a querer ganarle un 30% de margen, pero le vamos a dar, pues, un margen mínimo al comercial de que no puede bajar a un precio inferior al 15%. El margen de la comisión, bueno, y en función de todos estos datos que hemos ido poniendo, pues, nos dirá cuánto vale cada unidad del artículo este que estamos fabricando, el coste con unidad con margen, el total costes y el importe con margen. Más datos que podemos ver aquí, bueno, aquí tenemos el botón rojo este de otros conceptos que le podemos meter al presupuesto. Aquí tendríamos un guardar y continuar, pues, guardaría estos datos, pues, si queremos hacer una pausa en la creación del presupuesto, pero quiere continuarlo. El aceptar sería, lo grabamos y ya nos salimos de la ventana. Generar un presupuesto de venta ya sería el envío al cliente final. Recarga de precios, que es lo que habíamos estado viendo antes de que podemos restaurar, podemos recoger un presupuesto del año pasado. Lo cargamos con la misma fórmula de fabricación, mismas máquinas, mismo personal y demás. Al darle recargar precios, pues, en este caso no sé si es largo, nos recargaría, pues, los mismos valores con los precios actuales. Y esta opción de exportar, pues, nos exporta este documento en un formato este, pues, si lo queremos tener guardado o grapado ahí a la solicitud o cualquiera de las opciones. Presupuesto al cliente. Hemos utilizado esa herramienta de análisis de costes para establecer el precio final al cliente, el precio que le vamos a, la oferta que le vamos a proporcionar al cliente. Y ahora acudimos al ERP para formalizar ese presupuesto. Bien, aquí tenemos en la opción de ventas otros documentos, presupuestos al cliente, donde nos aparecerá una lista de todos los presupuestos que tenemos en curso. Bien, los presupuestos, vamos a hacer un alto aquí. Los presupuestos pueden tener distintas situaciones. El pendiente de revisar sería aquella situación en la que el presupuesto o el coste ya se ha dado, es decir, en la situación que estamos ahora mismo, se ha emitido, se ha generado el presupuesto de gastos y con ello ya tenemos un precio al cliente. Esto se volcará al ERP como pendiente de revisar, donde el agente comercial verá los presupuestos que tiene pendiente de revisar él. Una vez que revise que las unidades son las correctas, el precio es asumible y demás, pues el agente comercial se lo envía al cliente. Al imprimirlo, al enviarlo por correo, el registro de presupuesto queda en situación de enviado. El cliente nos revisará y con suerte nos lo aceptará, en cuyo caso el agente comercial entrará en este registro y lo pondrá como aceptado cliente y de forma automática pasará a nuestro departamento financiero, donde realizará un análisis de costes para ver si el riesgo del cliente, a ver si el cliente tiene alguna deuda con nosotros o si la operación es viable y demás. En ese momento que nuestro departamento financiero da como viable la operación, los pone como situación de aceptado financiero. Vamos a hacer un ejemplo rápido de cómo sería. Vamos a mirar aquí los que están pendientes de revisar. Hemos cogido este presupuesto, por ejemplo, donde aquí nos aparecen todas las opciones que le hemos presupuestado. Bien, aquí vemos un ejemplo claro de un presupuesto que le hemos hecho un escalado de precios, de lo que comentaba antes. Aquí en el confirmar descuentos de los datos, aquí nos aparecen los datos de la cabecera, los datos de la entrega del pedido finalmente o de la parada o lo que fuera. Los datos económicos, si le queremos aplicar un recargo financiero, unos descuentos del pie y demás. Y bueno, aquí en datos varios lo que comentaba. Tenemos una situación del documento que están pendientes de revisar. Bueno, pues nosotros ahora, si nos ha parecido bien la oferta y demás, si está dentro de los cánones que le hemos pasado a nuestro gestor de gastos, nosotros lo pondríamos como enviado, lo imprimiríamos o lo mandaríamos por correo electrónico, también de forma automática a través de la aplicación. Una vez que se ha enviado, la situación se coge directamente como enviado. Días después, pues el cliente nos lo aceptará, en cuyo caso entraríamos en este documento y lo pondríamos como aceptado cliente. Y de forma automática pasará a nuestro departamento financiero, donde mirará si los riesgos que puede tener ese cliente, si tiene alguna deuda con nosotros y, bueno, pues en definitiva la viabilidad del pedido. No es necesario pasar por todas las situaciones, son situaciones que se pueden dar en el ciclo evolutivo del presupuesto. Podemos pasar directamente, podemos pasar una a una o podemos pasar por todas, o sea, de la primera a la última directamente. En cualquier caso, si se opta por pasar por las situaciones, pues dejamos registro del cambio de situación, en qué momento se hizo el cambio, quién hizo el cambio, qué financiero o qué persona del departamento financiero dio viabilidad a esta operación y demás. Continuamos. Vale, lo ponemos en el caso de que ha sido aceptado por financiero. En este momento, pues el pedido, el presupuesto se podría convertir en un pedido. Vamos aquí nuevamente en ventas, pedidos de clientes. Aquí nos aparecerán todos los pedidos pendientes y los que están facturados y demás. Bueno, nosotros lo que vamos a hacer va a ser un nuevo pedido. Digamos el código de cliente, el número y demás, todo automático. Y vamos a realizar una recepción de documentos. Lo vamos a recepcionar de un presupuesto. Seleccionamos el presupuesto. Y aquí, como veíamos, bueno, pues era un escalado de unidades. De unidades, seleccionamos la primera opción de, nos ha elegido el cliente, nos ha aceptado la cantidad de 5.000. Bien. ¿Quiere marcar este presupuesto como aceptado? Le decimos que sí. ¿Desea marcar? Sí. Vale, bien. Ya tenemos este pedido aquí. Entonces, en el pedido pasa un poco lo mismo que con el presupuesto. El pedido puede tener distintas situaciones. En este caso, digamos que hemos creado el pedido, pero lo seguimos teniendo en administración. Y cuando la administración lo suelta y quiere pasárselo ya a fábrica.